Con el objetivo de mejorar las condiciones de alumnos y docentes del preescolar y la primaria Marco Antonio Sosa, ubicado en la colonia Luis Córdoba Reyes, se llevó a cabo la formación del Comité de Obras para la Construcción de una Techumbre y una Varda Perimetral. El proyecto se realizará con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en su ejercicio presupuestal 2020. Destinando más de 2.1 millones de pesos para beneficio de 560 alumnos. Autoridades municipales mencionaron que estos comités tienen como objetivo dar transparencia a los trabajos y recursos aplicados. Cabe destacar que además de este proyecto, en la última semana se han conformado más de 30 comités de obra para supervisar trabajos de pavimentación, rehabilitación de escuelas y espacios públicos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.